¡Suscríbete! Logro comprender Por qué ese hombre ha querido Hacerlos desaparecer Aquella pizzería llena de misterio He visto en la noticia Que algo malo está ocurriendo Justo allí Han desaparecido algunos niños Dentro de sus padres No comprenden cómo ha pasado esto Se sienten morir Pero escondido por ahí Hay alguien que no quiere ver nadie feliz Te busca a ti Él tiene un plan por alcanzar Llevarse la sonrisa de los niños Y hacer sufrir Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré La alma de los niños Siempre la recordaré Odio verlos llorar No logro comprender Por qué ese hombre ha querido Hacerlos desaparecer Era la noche de siete y yo curioso y más Un alegre cumpleaños se volvió un façal Y Jeremy Y Jeremy Terminó en el hospital sufriendo No había nadie Ya me dices que pudo pasar Puso sus animatrónicos Nunca jamás Se habían comportado raro con los niños Quizás buscaba libertad Mi marced Mi marced De quien le robó la infancia y la dignidad Y aquel asesino y ladrón Quiso engañarlos para destrozarles el corazón Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Las almas de los niños Siempre la recordaré Odio verme llorar No logro comprender Por qué ese hombre ha querido Hacerme desaparecer Lloraba es entender Lo que he sentido yo Perdido eternamente Aquí metido y con dolor Tus manos al temblar Me hacen recordar Que hace mucho tiempo Solo fui un niño normal Y espero que te haya gustado la canción Dale like Suscríbete ¡Wow!